Los médicos y el personal de salud nicaragüense se encuentran en la primera línea de protección de la vida ante la pandemia del coronavirus. Esta semana más de 540 médicos especialistas suscribieron un pronunciamiento emplazando al presidente de la República y al gobierno a liberar las pruebas del coronavirus y adoptar acciones para proteger la vida de los médicos y salvar vidas. Esta noche conversamos con tres médicos especialistas que tienen experiencia e información de primera mano sobre la situación de los hospitales públicos y privados. El doctor Carlos Cuant, infectólogo, el doctor Jorge Iván Miranda, neumólogo y el doctor Javier Pastora, cirujano general, ex jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Eodra de León hasta julio 2018. Les preguntamos sobre el silencio oficial y la estrategia del gobierno entre el COVID-19 y sobre las proyecciones de la pandemia en las próximas semanas y esto fue lo que nos dijeron. Doctor Cuant, este viernes se cumplieron 72 horas de silencio oficial ante la epidemia del COVID-19. ¿A qué atribuye usted que el Ministerio de Salud y la propia vicepresidenta Rosario Murillo dejaron de informar sobre el avance del contagio y el número de pacientes que hay en el país de coronavirus? En realidad para nosotros también ese es un misterio porque bueno, estaban dando algún informe con algunos datos muy insuficientes para conocer el estado de la epidemia. Para nosotros es preocupante porque vivimos dos realidades distintas o dos realidades paralelas. Una realidad que es la que vive el gobierno negando el estado de la epidemia y por otro lado también la que vivimos los médicos y la que vive la ciudadanía en general. Por ejemplo nosotros en los hospitales y Jorge Iván, bueno, está ahorita bastante involucrado con esto, estamos viendo una gran cantidad de pacientes que están llegando a las unidades hospitalarias. Tenemos conocimientos, por ejemplo, que prácticamente en todos los hospitales de Managua, tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados, están alcanzando niveles importantes de pacientes, algunos incluso ya casi al borde de la saturación, como en el caso del hospital alemán nicaragüense. Yo trabajo, por ejemplo, en un hospital público, que es el hospital Roberto Calderón, y a estas alturas tenemos 30 pacientes hospitalizados con sospecha de COVID. Ya se tuvo que habilitar una zona del hospital para poder atender a este tipo de pacientes. Muchos de ellos con sospecha nada más clínica de COVID, porque no es posible realizar hasta ahora una prueba. Pues entonces allí, digamos, el manejo que se hace es el manejo orientado por los médicos para este tipo de situaciones, pero solo con la sospecha clínica, sin ninguna confirmación, porque no se está realizando la prueba. Usted dice no hay prueba. Hace unas semanas hablamos con el doctor Jorge Iván sobre este tema. Se ha emplazado al gobierno, tanto desde los especialistas médicos, científicos, la comunidad nacional e internacional, sobre la realización de pruebas masivas, y hasta este momento no se han hecho las pruebas. Por el contrario, el gobierno hoy no solamente no habla de pruebas, no habla absolutamente nada sobre la epidemia. ¿Cuál es el mensaje del Estado ante la población, ante ustedes, los médicos, ante los pacientes que están siendo contagiados, doctor? Yo creo que el tema de las pruebas es importante, sigue siendo importante que no las hagan y que no las hagan en tiempo y forma, y la cantidad que hagan. Sin embargo, ya la realidad está a flor de piel. Ya lo de la prueba, si vos querés, pierde cierta importancia, porque los casos están ahí, están abarrotando los hospitales, los casos están por saturar el sistema de salud. Nosotros estamos manejando todos los casos porque toda la neumonía que llega ahorita es COVID, ¿no? Ya no hay otra manera de manejarla, ¿no? La prueba es importante y la prueba hay que hacerla porque tenemos que llevar registro y porque tenemos que saber la magnitud. Sin embargo, muchas de las pruebas están saliendo indeterminadas y sin embargo, estamos manejando los casos como tal. Pero yo creo que están aturdidos por la realidad. Yo creo que esa es la causa de la cual no han podido dar un informe porque no han podido ellos fabricar aquella surrealidad paralela. No saben cómo ajustarla a lo que estamos viviendo ahorita en los hospitales públicos y privados. Yo diría, yo trabajo en dos hospitales, uno privado y uno del Seguro Social. El de Seguro Social está al 90% de su capacidad del área que designó para el COVID. Y los pacientes están llegando a todas las áreas sin avisar, sin decir nada. Cuando los peces están sentados enfrente tuyos con todos los síntomas y con una radiografía característica y salís en carrera, ahí los va a dejar al área donde le toca. La prueba se solicita, la prueba se hace si el paciente tiene cierta gravedad, moderado a grave y con una neumonía le están haciendo la prueba a la gente. Obviamente no es la cantidad que necesitamos que hagan. Ya la premura de hacer pruebas, incluso masivas y pruebas en asintomático, eso ya lo pasamos en esa etapa. Ahorita ya estamos en una etapa donde se trata de documentar la situación. Más que todo, esa sería la importancia de la prueba ahorita, documentar que los casos que tenemos sí son COVID. Pero el Estado tiene una responsabilidad constitucional de velar por la salud de la población, de informar e incluso de informarle a los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, porque esta es una pandemia mundial. Doctor Pastora, ¿puede mantener el Estado este silencio de manera indefinida? La realidad va a golpearnos en la cara. Pero este silencio creo que responde a una estructura filosófica de los gobiernos autoritarios y totalitarios. En unos principios establecidos en Goebbels, en cuanto a la propaganda se definía que en un momento determinado había que tener silencio y ese silencio no era más que la expresión de la imposibilidad de justificar las cosas. Como no hay posibilidad de justificar esta marea que nos llegó y que nos está aplastando y desgraciadamente nos va a aplastar a todos los nicaragüenses sin excepción alguna, entonces el silencio es la única arma que poseen para poder, digamos, justificar lo que está sucediendo. Es muy triste, yo creo que es muy triste, Carlos Fernando, por lo siguiente, porque el gobierno conocía esta crisis. El gobierno no es tonto, sabe perfectamente lo que está sucediendo, pero creo que los consejos que se dieron o se administraron a la presidencia o a la vicepresidencia fueron muy mal establecidos. Por lo siguiente, la epidemia iba a llegar a Nicaragua, como ha llegado a todos los países del mundo, y que llegara la epidemia no era una culpa del gobierno de Nicaragua. La forma de reaccionar, sí. O sea, que viniera la epidemia y el gobierno actuar en conjunto con la población, transparentar datos, se auxiliar a la empresa privada, se auxiliar a organismos internacionales, permitiera a organismos y estructuras sanitarias privadas hacer pruebas y acompañar eso como una misión en función de ayudarnos a la población nicaragüense, esa era la prioridad. Esconder ahora como avestruz el problema no va a solucionar absolutamente nada. Hablemos del momento en que nos encontramos hoy. Usted está en León, en Chinandega, han estallado brotes de contagios. Todo el mundo sabe que el Hospital España está bajo una enorme presión al borde del colapso. ¿Cómo se interpreta este fenómeno de transmisión comunitaria que está ocurriendo en Chinandega? ¿Es un fenómeno local, es algo regional, o es una tendencia nacional? Alguno de los colegas expresó en otro momento, en esta otra entrevista, creo que el doctor Arguello, que la estadística es una ciencia. Entonces, lo que va a suceder, la matemática te lo expresa. Y el número exponencial de contagios es algo que está sucediendo, que va a suceder, ha sucedido en todas partes del mundo. Por lo tanto, es inevitable que un lugar donde un foco primario se saliese de control, se reprodujera de tal forma que inundara la estructura pública de los hospitales, y en el caso de Chinandega, fuera un área grave que está teniendo consecuencias importantes. Debo decir que el ministerio está testeando ya a todos los trabajadores de salud, o una gran parte, en el hospital de Chinandega, de forma tal que eso que hubiera sido muy importante realizarlo antes, pues están haciéndolo en este momento. Tengo compañeros médicos, colegas, que me están diciendo que fueron sometidos a las pruebas y que están tratando de reconocer o determinar dónde están los focos de contacto en la salud en el área de Chinandega. ¿Qué significa Chinandega en este momento, doctor Juan? ¿Se puede hablar de Chinandega como un epicentro del problema nacional o es, repito, un fenómeno regional, digamos que está ubicado solamente en esa zona? Yo creo que hay algunos elementos que nos indican de que ya tenemos una transmisión comunitaria en todo el país. Es decir, que este es un problema generalizado. Uno de ellos es que, bueno, las fronteras están cerradas desde hace algunas semanas. Aquí no hay ingresos, por ejemplo, de extranjeros, de visitantes. Es un elemento, es decir, no podemos achacar, digamos, los casos que están apareciendo ahora como casos importados. Por otro lado, el doctor Carlos Hernández había presentado algunos datos que nos parecían muy interesantes en base a las mismas estadísticas del Ministerio de Salud, del informe que hace epidemiológico. Y se observaba que en la última semana de abril había un incremento en la frecuencia de muertes hasta tres veces mayor en comparación con los años anteriores. Pero también en las últimas tres semanas epidemiológicas, en ese análisis, se observaba que el incremento, es decir, que había un incremento sostenido de las neumonías y lo mismo de la mortalidad. Cuando él hizo un análisis por áreas geográficas, encontró que habían diferentes focos. Por ejemplo, uno es en Occidente, efectivamente, en la zona del Atlántico, en Rivas también, en Chontales y en el Pacífico, en Managua. Eso indica que definitivamente tenemos un problema. Claro, no se denominan ahí COVID, ni mucho menos, sino aparecen como iras o como neumonías únicamente y algunas neumonías atípicas. Pero eso nos da un mensaje de que hay un problema serio. Y por otro lado, lo que estamos viendo de la saturación de los hospitales aquí en Managua, eso nos indica de que ya tenemos un problema establecido claramente. Doctor, ¿qué significa que ya está Nicaragua en este momento en la etapa de transmisión local comunitaria? ¿Y qué debería estar haciendo el gobierno? ¿Qué dicen los propios protocolos del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud? Ok, en la etapa que estamos, precisamente estamos en la etapa de ascenso rápido de la curva. Los casos se están duplicando, se están triplicando de manera exponencial. Eso lo estamos viviendo todos los días en las emergencias. Desde hace tres semanas aproximadamente, tenemos un aumento rápido de casos, con focos en varias partes de la comunidad, en varias partes del país. Y recuerdo todavía hace tres semanas cómo empezó el foco en Tipitapa, con los trabajadores de NACAL, que fueron los primeros que atendimos nosotros, el foco del aeropuerto, luego el foco del occidente, del lado de Chinandega. Entonces, estamos en una etapa de transmisión ya comunitaria y de crecimiento acelerado de los casos. Lo que hay que hacer en este momento de aumento rápido es reforzar la atención de estos pacientes, procurar que tengamos la capacidad de respuesta para los pacientes graves, mayor capacidad de pruebas para detectar a los contactos de estos pacientes y a los trabajadores de salud que estamos en contacto con estos pacientes para dar tratamiento temprano, seguimiento temprano a estos casos y limitar la transmisión. Eso es lo que se debería de estar haciendo, pero el gobierno sigue implementando actividades y el mensaje que da el gobierno, el mensaje que daba el gobierno hace 72 horas todavía de decir que hay tres casos, cuatro casos, cala en la gente, en la gente humilde, en los cándidos y en la gente que percibe de que no hay una emergencia. Y entonces vos podés ver en la calle a la gente sin protección, en los colegios, a conglomerados, sin protección, sin mascarilla. ¿Por qué? Porque no hay un reforzamiento de parte de las autoridades y del alertamiento sobre el aumento rápido de los casos. En este momento hay decenas de pacientes contagiados o sospechosos, como le llaman ustedes, en prácticamente todos los hospitales de Managua y en la mayoría de los hospitales del país. El hospital alemán, el Manolo Morales, el Ben Espais, el Enin Fonseca, hospitales privados como el Vivian Pella, Cermesa en Masaya, el hospital España en Chinandega, el Eodra en León. ¿Se conoce cuál es el estado de salud en que se encuentran esos pacientes? La mayoría de ellos están en observación o están en una etapa crítica. Es decir, ¿llegaron graves al hospital? ¿Están requiriendo la utilización de equipos de respiración? El problema es que, bueno, no hay datos oficiales y mucha de esta información puede estar sujeta a un poco de error. Pero hasta el día de ayer, nosotros sabíamos, por ejemplo, que en el hospital Roberto Calderón teníamos 30 pacientes, uno de ellos estaba ventilado. La mayoría de los pacientes que se ingresan a estas unidades son pacientes realmente graves, porque también tenemos información que muchos de ellos son enviados a su casa, aún en condiciones bastante delicadas por la falta de capacidad ahorita de recursos o de camas disponibles en algunos centros. La otra cosa es que en hospitales, por ejemplo, como el alemán nicaragüense, que es donde está la mayor concentración de enfermos, había hasta el día de ayer 14 personas que estaban ventiladas. Y bueno, en otros hospitales como el Bautista, el Hospital Salud Integral, tenemos entendido que habrían entre 12 a 18 pacientes ingresados también, algunos de ellos sometidos a ventilador. Por lo menos en el Hospital Bautista, uno de los pacientes estaba en ventilación. Hasta ahora, pues, lo que sabemos es que hay una proporción de casos que están llegando a las unidades hospitalarias en condiciones bastante graves y que no tenemos muy claro cuál es el porcentaje de pacientes que requieren ventilación, pero es significativo el número de personas que ya en esta condición están requiriendo este tipo de apoyo. Usted trabajó hasta hace dos años antes de ser expulsado, destituido en el EODRA de León. Doctor Pastora, ¿qué conocimiento tiene sobre la situación de ese centro hospitalario de León en particular? Hay una reestructuración del área de emergencia para dar paso a que los pacientes respiratorios se dispongan a ser atendidos en un área, lo que me parece correcto, pues, que haya un poco de aislamiento. La consulta externa ha sido trasladada hacia el área de donde se atendía la consulta externa, pero yo creo que la respuesta general del problema que tenemos encima es absolutamente estructural. Si nosotros observamos que hay un 20, 25 por ciento en países desarrollados donde el personal médico se ha infestado, que podemos esperar en lugares donde se está negando la epidemia y en donde hasta hace muy poco se prohibía el uso de equipos de protección básico del personal de salud. O sea, son cosas absolutamente difíciles de poder imaginar y de poder creer. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno? Reformando el presupuesto de la República de Salud para asignarlo más, disminuyendo en un 50 por ciento el salario de los ministros para tener un fondo para ayudar a los pacientes de esta epidemia, abrazándose de alguna forma con capital privado para poder, digamos, señalar rutas específicas de apoyo logístico. Esas son las cosas que deberíamos de estar, en lo que deberíamos de estar trabajando, creo yo. Porque aquí lo que estamos haciendo es viendo el mar que viene y la ola nos va a arrastrar desgraciadamente. Y no somos, perdón, cerebros deformados, como dijo la señora vicepresidenta. Hablamos con propiedad, hablamos con conciencia, hablamos conciencia y hablamos con responsabilidad ante el pueblo de Nicaragua. En este reportaje que acabamos de presentar sobre Chinaldega se comprueba que al menos en el hospital España las más altas autoridades de ese hospital están contagiadas. La directora, el subdirector, el jefe de la unidad de cuidados intensivos, también la jefa de enfermería y más de una decena de médicos y miembros del personal de salud. ¿Cuál es la situación en los otros hospitales? ¿Cómo se puede proteger al personal médico y evitar que los hospitales colapsen con la llegada de más pacientes? Doctor. El caso de los médicos y del personal sanitario infectado sobre todo en los lugares públicos y en los hospitales donde no había una preparación previa donde empezaron a atender o a llegarle los pacientes obviamente sin avisarles y sin estar preparados fue la causa de que muchos de los colegas se hayan infectado. Nosotros, por ejemplo, en el hospital del seguro social donde yo trabajo tenemos al 80% la capacidad de la sala llena y hemos tenido muchos colegas infectados, algunos de ellos graves. Otra particularidad que hemos visto hablando del tema de los graves que tocaba previamente es que la mayoría llegan en una condición moderada grave, un pequeño porcentaje están ocupando ventilación mecánica. Al inicio de la epidemia cuando no sabíamos y no teníamos la experiencia nuestra creíamos que se nos iba a abarrotar el hospital de tantos ventilados. Sin embargo, con las técnicas de ponerlos volteados o cronos con oxígeno, muchos de los pacientes han salido, han mejorado y el ventilador se está ocupando en muy, muy poca proporción hasta ahora. Yo me imagino que cuando empieza a crecer la epidemia y empiece a afectar más gente vulnerable con más factores de riesgo, el porcentaje grave va a ser igual que en el resto del mundo. En el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, sí se prepara nos preparamos para la llegada de los pacientes y sin embargo nos agarró movido porque el primer paciente que llegó no teníamos todos los equipos todavía, ¿no? Estábamos en esa etapa de preparación, una etapa muy larga porque dependemos mucho de la administración del hospital. Nosotros estamos en esto desde enero, esto va a venir. Cuando vimos que esto se descontroló y se salió de las manos de China, les empezamos a decir a los hospitales preparémonos, corticemos, separemos la atención de los pacientes, comprennos los equipos y vino la epidemia a Nicaragua y no estábamos preparados todavía como muchas partes del mundo. ¿Cuál es el estado que predomina en el gremio médico, en el personal de salud en este momento? Hemos visto pronunciamientos de la unidad médica, de asociaciones, más de 500 especialistas, prácticamente emplazaron al presidente, emplazaron al gobierno a que libere las pruebas, a que tome acciones, el gobierno calla, no responde y la pregunta es, bueno, los médicos en este momento lo que predomina es un temor a represalias del gobierno o un temor a contagiarse. También se han ocurrido renuncias de médicos en algunos hospitales, doctor Juan. Yo creo que en realidad el temor es a ambas cosas, a las represalias y a la infección definitivamente. Quiero enfatizar un poco lo que mencionaba el doctor Miranda en ese sentido. Aunque la epidemia nos dio una gracia de casi tres meses para la preparación y conocer lo que estaba sucediendo en otros países como China, como España, Italia y Estados Unidos, a pesar de esa experiencia acumular que ya existía, desafortunadamente no la pudimos, no la supimos aprovechar en Nicaragua para prepararnos. El gobierno dijo que tenía 19 centros hospitalarios preparados, pero la verdad es que solo fueron designados de nombre, pero no había recursos disponibles para la atención de esta persona. El primer hospital que comenzó a trabajar en ese sentido fue el alemán nicaragüense, pero ninguna de las demás unidades realmente se había preparado para la atención de las personas con COVID. Así que se ha venido improvisando sobre la marcha, de tal manera que la epidemia es la que ha obligado que el gobierno habilite ciertas áreas para la atención de las personas con COVID en la actualidad. Y en esa misma dinámica a los trabajadores de la salud no se les daba protección. Todavía a estas alturas mucho del personal no tiene los equipos necesarios de protección. Resulta que hasta una semana aproximadamente fue que comenzaron a permitir el uso por ejemplo de mascarillas a partir de que algunos trabajadores de la salud comenzaron a enfermarse y entonces como vieron que había un riesgo de transmisión dentro de las unidades hospitalarias entonces ya permitieron el uso de mascarillas. A pesar del agravamiento de la situación como han dicho ustedes hay un clima de relajamiento en Chilandega en Managua en diferentes puntos ¿qué se puede hacer ahora ante la ausencia de un liderazgo gubernamental? Estamos claros el gobierno ha ocultado la pandemia no está tomando ninguna acción pregunto desde la óptica de los médicos de las familias de la comunidad ¿qué se puede hacer? Es muy complejo por no decir imposible resolver o intentar resolver este problema primero si no se reconoce lo primero que tiene que hacer el alcohólico es reconocer que es borracho para poder comenzar la terapéutica si aquí no se reconoce que hay ningún problema por lo tanto no va a existir ningún aliciente por parte del gobierno para responder a la crisis yo creo que sin el gobierno desgraciadamente ningún país puede enfrentar una gravedad de esta magnitud es algo trágico es algo espantoso que nos va a devorar definitivamente es muy doloroso pero yo creo que sin el gobierno efectivamente lo único que podemos hacernos los ciudadanos es escondernos y los que tenemos que trabajar e ir día a día a buscar cómo comer pues trabajar y tratar de protegernos y cuidarnos doctor Miranda ¿hay salidas sin el gobierno? es lo que tenemos que intentar porque no nos queda de otra el gobierno está haciendo acciones contrarias a las que nosotros estamos recomendando le estamos recomendando a la población todas las asociaciones de médica nos hemos unido y hemos hecho pronunciamientos hemos solicitado más beligerancia hemos pedido el apoyo para que se den mensajes claros a la población de que se transferirse toda la información que sea transparente que se reporte en todos los casos porque si tú te fijas no se ha reportado ninguno de los casos de médicos infectados ningún personal sanitario esté en la lista de los infectados porque eso no le conviene a ellos ¿por qué? porque la mayoría de esos infectados es culpa de ellos por no haber preparado su sistema público que es la mayoría de los que han sido infectados entonces es una mala imagen para ellos y por eso no te reportan ningún trabajador sanitario positivo con COVID ¿no? entonces ¿cuál es la salida? la salida somos nosotros mismos que tenemos que seguir pronunciándonos seguir dándonos dando el mensaje por estos medios como el tuyo y como por todos los medios para que la población pues nos ayude porque como tú decías hay una relajación completa un relajamiento completo de la población la gente anda como que sin nada y nosotros que estamos viendo el monstruo de frente estamos lidiando con él todos los días estamos sumamente preocupados y sumamente asustados yo creo que sin la participación del estado lo que vamos a ver es la evolución natural de la enfermedad ya lo estamos viendo es decir lo que vamos a ver es la saturación de los hospitales posiblemente en unas dos semanas eso es lo que vamos a ver los hospitales llenos van a tener que reconvertirse en los hospitales para atención de COVID nada más el problema es que vamos a tener capacidad limitada porque la mayoría de los trabajadores de la salud se nos han infectado hay una gran cantidad de trabajadores que se están infectando en la actualidad por no utilizar adecuadamente los equipos de protección por no tener disponibilidad de los medios de protección entonces eso va a ser un problema saturación y falta de capacidad para atender a esta demanda historia natural de la evolución de la enfermedad tal y como dijeron las proyecciones que se habían hecho matemáticas con anterioridad en que íbamos a ver una gran cantidad de personas infectadas acudiendo de manera simultánea a los servicios de salud con una gran conglomeración de personas sin capacidad de dar la respuesta y en algún momento hacer algo parecido a la medicina de guerra en que vas a tener que decidir a quien le vas a ofrecer la posibilidad de sobrevivir y a quien no y eso es lo que no queríamos eso es lo que queríamos evitar si en el estado no se toman medidas urgentes como evitar por ejemplo lo que es o promover la congregación de personas suprimir estas reuniones masivas que promueve el gobierno si no se hace el cierre por ejemplo de escuelas universidades si no se promueve el teletrabajo si no se manda la gente que no es los trabajos que no son esenciales a la casa es muy probable que vamos a tener entonces una situación verdaderamente catastrófica en el país y desde la sociedad civil va a ser difícil que logremos eso en la sociedad civil lo único que podemos promover es el distanciamiento físico que la gente se quede en casa el uso de la mascarilla y el lavado de manos pero posiblemente con eso no vamos a poder contener la epidemia y sus consecuencias eso es lo que dicen los doctores Carlos Juan Javier Pastora y Jorge Iván Miranda sobre la expansión de la pandemia del coronavirus en Nicaragua